Hola, mi nombre es Carlos Herrera y soy el curador de la muestra que está organizando H Galería en su inauguración. Hoy es su reinauguración en realidad, la galería se muda a una sede nueva y me invitaron a hacer la curaduría general de la exhibición. Es una muestra que representa a los 11 artistas que la galería trabaja, que la galería representa. Es una muestra bastante ecléctica. La galería trabaja con muchos artistas que abordan la temática de la pintura o la problemática en función de la pintura. Van a ver mucha pintura, por eso esa particularidad de la muestra. Y van a ver tendencias distintas, distintas manifestaciones expresivas de cada uno de los autores. La muestra además cuenta con un contenido extra que es... Curatorialmente le solicité a los autores de cada obra que aportaran en préstamo para la muestra sus libros o sus textos que consideran fundantes para la creación de su trabajo en los últimos tiempos o esas lecturas que hacen que uno como artista se emocione o vibre o consuma de esa fuente literaria parte del discurso de la obra en muchos casos. Cada persona puede acercarse si quiere y ver qué es importante para ese autor a nivel literario. Hay libros de poesía, hay cuentos, hay novelas, hay libros de cocina. Intenté buscar la obra posible de cada autor para esta muestra y luego una vez en sala establecí un criterio de vínculos y relaciones de un modo más formal. Por eso la pieza literaria es la que los une conceptualmente en la exhibición. Gracias. 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 Gracias por ver el video.